Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo están tus chavos? ¿Cómo están tus hijos? Muy bien. El otro día vi a tu hijo en un avión. ¿De dónde veníamos que traía tu sombrero? Creo que la puede ser de Las Vegas o algo así. ¿Hace cuánto? No sé, un año, dos años. No lo sé porque no lo he visto muy seguido. Lo clonaste, ¿verdad? Está clonado. Ese chamaco está... Yo no sé si para bien o para mal, pero es idéntico. ¿De cuál conocíamos antes? Es curioso, pues sí. Los... No sé si para bien o para mal, pero no, es raro porque de repente tiene muchísimas facciones de su madre también. Entonces es curioso, es muy chistoso. ¿Ya el lanzamiento inminente? No, no, Alex no. Alex está ahorita en la universidad y está estudiando y está feliz. ¿Qué es que cante? Cosa que me sorprendió. La verdad, prefiero, si no, si no le interesa, pues no lo voy a... yo no lo voy a presionar. Más bien, esto de la música tiene que apasionar. Entonces, pues le gusta tocar el piano y te digo, es algo que me sorprendió porque nunca fue como un intelectual en la escuela. Y ahorita que está metido en la universidad, está feliz. ¿Qué está estudiando? Me está gustando muchísimo. Una administración de empresas, pero muy enfocadas a las empresas o compañías que tiene formada tu familia. Sé que ayer en la conferencia te lo preguntaron y demás. Y yo en alguna ocasión, no me dejarás mentir, en la boda de Vicente y de Mara, que estábamos ahí al final cuando llegó Mario Dómez, que estábamos sentados en la misma mesa, que te dije, Alex, deberías de pintarte el cabello, ¿te acuerdas? Sí. Y fue hace como, no sé, ocho años o una cosa. Seis, siete años. Siete años. Y que me decías, sí, puede ser que sí. Pues qué bueno que, digo, no me hiciste caso, qué bueno que te lo pintaste, porque eres canoso prematuro. Sí, muy, desde muy, desde muy chico y lo tengo muy, muy canoso. Entonces, pues, digo, a mí me gustaban mucho las canas y había veces que me las dejaba, pero yo, digo, hay un momento en donde ya no te puedes dar ese lujo porque sí, digo, y al nivel que tengo yo de canas es, no, no, no me lo vas a creer, o sea, es casi, casi completamente blanco. Oye, pero aparte el nivel que tienes tú de compromiso, porque eres una figura pública y que tienes que tener una longevidad, te dice que hay una longevidad en tu garganta, pues tienes que tener una longevidad en tu imagen también, Alejandro. Claro, hay que cuidarse mucho. Y lo que siempre he dicho, no es que sea vanidoso, sino lo hago por respeto al público y también por querer tener un, abarcar más en mi, en el público joven, ¿no? Oye, Alejandro, por último, fíjate que mucho se dice, Alejandro Fernández, que trae novias chiquitas y demás, ¿sabes lo que opino yo? Yo, que envidia. ¿Cómo está tu chava? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, Gustavo, ¿tú por qué crees que el potrillo trae nueve chiquitas? Pues porque puede, yo creo, ¿no? No. O sea, porque puede, porque tiene buenos gustos, ¿no? Claro, más que nada. Alex, hasta siempre, gracias por platicar con nosotros. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Se te quieren, creo. Hasta siempre. Otra vez, hasta siempre. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.